¿Qué es eso que debería tener una plataforma que tú utilices para crear aplicaciones sin saber programación? Bueno, pues aquí te voy a mostrar algunas de las cosas porque Flutter Flow, esta plataforma que nos permite crear aplicaciones para dispositivos nativos Android, iOS, ahora acaba de lanzar unas actualizaciones increíbles. Estamos aquí en la página oficial, como ves, bueno, han cambiado esto desde la última vez que yo hablé de ella, hace poquito, la verdad, pero lo importante aquí es que directamente nos podemos ir a Product Hunt. Product Hunt, si no lo conoces, es un lugar donde se hacen lanzamientos de productos digitales en tecnología y Flutter Flow acaba de lanzar su versión 3.0. No simplemente como que, ah, mira, estábamos en 2.9 y ahora somos la versión 3.0. No, hay algunas cosas que se han actualizado y que están súper geniales. Vamos a revisar este video que vemos aquí, ¿sí? Para que nos demos una idea. Por ejemplo, aquí vemos el maquetador visual de lo que es la aplicación, cómo se está construyendo. Perfecto, nos da la bienvenida a Flutter 3.0, donde ya tenemos primero esta opción de Responsive, que bueno, ya la teníamos en realidad, pero ¿qué es lo interesante con esto? Ya lo vas a ver más adelante. Podemos tener el código personalizado, estas son las cosas que los que ya trabajamos en Flutter Flow conocemos. También desde ahí podemos extraer ese código personalizado. Cuando Flutter Flow se queda muy limitado, tú puedes agregar código extra para que funcione bien. Por eso es una plataforma Low Code. Ahí se está haciendo una pequeña sumatoria. Mira, automáticamente se te genera el código. ¿Por qué? Porque es con inteligencia de GPT-3, inteligencia artificial. Muchos idiomas, soporta 100 idiomas actualmente esta plataforma. Ya lo teníamos eso, no en la versión 2.0, pero sí ya lo teníamos hace un tiempo. Así es como se cambian los idiomas y es tan fácil como hacerlo con un clic. Acá vemos el tema de los equipos. Esto es relativamente nuevo y la verdad es muy, muy importante. Yo que trabajo en una agencia, te puedo decir que nos ayuda muchísimo el tema de trabajar con equipos. Tenemos otras personalizaciones, vemos cuando alguien más está trabajando, como se ve ahí, está editando esa página. Y esto sí es nuevo. Tenemos a Marketplace, la tienda en la cual vamos a poder nosotros crear componentes, compartirlos con demás personas o comprar componentes. Hay algunos que ya se ven súper, súper interesantes. Y es tan fácil como seleccionarlo, lo mandas a tu aplicación y listo. Ahí lo abres en tu aplicación y ya, listo. Funciona, funciona como tal. Entonces, así, bueno, esas son algunas de las cosas, pero yo quisiera también mostrártelo un poco porque creo que nos faltaron algunas. Vamos a irnos acá a Flutter Flow. Vamos a ver dentro. Voy a clicar aquí en Signing. Ojo, antes de pasarnos acá, si tú conoces de Product Hunt, dale Zoom, votar, ¿sí? Porque creo que se lo merecen por todas las actualizaciones que están sacando estos chicos, la verdad. Tienen un descuento especial para Latinoamérica en todos sus precios. Entonces, siempre es bueno. Aunque también puedes comenzar con la versión gratuita, pero te lo comento para que ahí lo tengas en cuenta. Mira, por ejemplo, aquí este es mi tablero. Voy a cerrar esto que ya vimos que están en Product Hunt, ¿sí? Y me voy a ir a la sección de Marketplace. Marketplace son básicamente recursos como plantillas, son páginas, código personalizado, por ejemplo, por aquí. Si tú no sabes cómo crear una aplicación que se vea bien en web, te vas aquí y te puedes visualizar o copiar este proyecto que ya te da como que la estructura, así el camba, el esqueleto de lo que es una aplicación que se va a ver bien en móviles, como lo vemos aquí, o también en ordenadores, ¿sí? Ahí con las formas y demás que tenga. O sea, ya es mucho más fácil hacerlo, me parece increíble. Luego, por acá, también tenemos otros elementos. Vamos a ver, mira, este que nos evita que el teléfono se gire en la pantalla cuando estamos trabajando con una aplicación. O por acá, una barra de navegación personalizada. O sea, cosas que nativamente no se pueden hacer, que los usuarios queremos, queremos tener. Pero algo que a mí me encantó es lo siguiente. Mira, nos vamos a ir a un proyecto. No lo sé, vamos a mostrarte este proyecto. Y aquí tenemos esta sección en ajustes en web publishing. Esto es nuevo, publicación para web. Antes se podía, sí, pero no se podía hacer de manera nativa. Y hoy se puede hacer de manera nativa. Esta parte de la Marketplace es una de las cosas que yo creo que más facilita la vida de lo que estamos desarrollando. Hay otras cosas también interesantes, pero que las vemos cuando trabajamos en equipo. Entonces, aquí está fácil, como llenar esta información, un título, una imagen de red social, una descripción, poner un icono y luego ya puedes lanzar en web. Pronto se viene la opción de poder lanzar con tu dominio personalizado. Entonces, increíble las cosas que están saliendo en esta nueva versión de Floreo 3.0. Y dijeron que para la siguiente semana se vienen más. Quería comentarte estas dos, que me parecen muy, muy interesantes. Y nada, quería invitarte también que pruebes esta plataforma si tienes la idea de lanzar una aplicación. Para mí, esto se está convirtiendo en una de las mejores plataformas no-code que yo conozca. Sí, que te permita lanzar directamente desde aquí para web, para Android y para iOS. Sí, es increíble. Luego ya estaremos haciendo tal vez videos de cómo es este simple lanzamiento para web. Pero en este de aquí, más que nada, mostrarte generalidades. Ya sabes, pásate a revisar Flutter Flow en Product Home. Ayúdalos con un más uno para que sigan con esa misma motivación y trabajando para sacarnos nuevas funcionalidades. Y también ya sabes que puedes comenzar con plantillas que tienes por aquí. Puedes crear tu aplicación. Y también ahora con este Marketplace puedes ver recursos o incluso una nueva oportunidad de negocio. Si conoces de Flutter, poder crear componentes para también tú ganar dinero con esos componentes. Porque está en beta todavía, pero yo creo que lo que viene es que estos creadores de componentes moneticen algunos de ellos. Déjame saber qué te parecen estas nuevas actualizaciones. Sin más, nos vemos en un siguiente video y espero que este te haya encantado. O espero que lo que hayas visto con Flutter Flow, que se viene de nuevo, te haya parecido genial. Nos vemos. Bye, bye.